El rector de la Universidad de Pamplona, exactamente, esta semana estará en Bogotá para reunirse con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para hablar acerca de los recursos que le llegan a las universidades, ya que a la Universidad de Pamplona estos recursos no se han girado completamente. Dolly Ciomara Niño a esta hora de la mañana nos entrega los detalles. Dolly, muy buenos días y adelante. Gracias, buenos días. Pues lo que se tiene previsto es que en esta semana en la capital del país se reúnan algunos rectores que hacen parte del sistema universitario estatal para definir los recursos que el gobierno nacional gira a las universidades. Este encuentro sería con el Ministerio de Educación y de Hacienda. Son recursos que de ley están designados para la educación superior, pero las universidades no los estamos recibiendo. En este ejercicio pues encontramos que era necesario hacer una reunión con el ministro de Hacienda y la ministra de Educación para poder garantizar que estos recursos vayan a las universidades públicas. El rector de la Universidad de Pamplona ha señalado que los recursos se han girado a medias y que para el funcionamiento normal de la Universidad de Pamplona se requieren de más recursos. Porque en funcionamiento la Universidad de Pamplona requiere 91 mil millones de pesos dentro de un presupuesto que en ese momento va en 127 mil millones. y que nos hace falta para el funcionamiento 31 mil, 36 mil millones de pesos que el gobierno central o el ministerio nunca nos ha preguntado cómo hacemos. Vamos a estar atentos del desarrollo de esta información en cuanto a los recursos que se elegirán a las universidades públicas. Con la cámara de Eduard Suárez les informó para Buenos Días Región. Desde Pamplona, Adolesio Maraniño. Adolesio Maraniño. Adolesio Maraniño. Adolesio Maraniño. Adolesio Maraniño. Adolesio Maraniño.